Buenos días compañeras y compañeros. Bienvenidos a este acto identitario, este acto nuestro, este acto de todos los socialistas, este acto de aquellos que compartimos desde hace muchísimos años, desde hace 130 años, un sueño colectivo, un sueño de una sociedad mejor, un sueño de un mundo mejor. Durante 130 años que este ha sido el año de nuestro aniversario, los socialistas hemos defendido los mismos principios, hemos defendido los mismos valores y hemos estado sin duda en las grandes transformaciones que ha tenido España, que ha tenido nuestro país y desde luego siempre con un elemento central ya desde los tiempos de la fundación del partido, como era el valor de la educación. Es verdad que ahora vivimos tiempos duros, tiempos donde la crisis, una crisis internacional, una crisis que está azotando duro, como siempre, como todas las crisis económicas, a los trabajadores requiere y se ha puesto de manifiesto más que nunca el impulso y requiere más que nunca el apoyo y las políticas promovidas desde los sectores públicos, desde los estados, desde los gobiernos. Y sin duda en nuestro país, en nuestra comunidad, donde ya hay en Madrid más de 440.000 desempleados, donde en España el problema del paro es el primer problema que sufren no solo los trabajadores, sino el conjunto de la sociedad, hacen falta sin duda medidas socialistas, hacen falta sin duda un proyecto socialdemócrata para sacar adelante al país, para sacar adelante la economía de nuestro país. Y sin duda es indispensable en ese camino dos cosas, el diálogo social, la concertación social con los sindicatos, con los representantes de los empresarios y desde el gobierno, como se está haciendo, por cierto, en muchas partes de Europa. No se puede pedir siempre que el sacrificio corra a cargo de los trabajadores, no se puede pedir siempre que el sacrificio para salir adelante de las crisis económicas sea siempre puesto por los mismos que son los trabajadores y las trabajadoras. En Europa se está dialogando, en Europa se está alcanzando eso que se llama el nuevo orden económico, un orden económico en el que sin duda los trabajadores tienen que tener un papel no solamente de reparto del esfuerzo, sino también de reparto, distribución y participación en las acciones y los beneficios de las empresas. Y un cambio de modelo productivo que tiene que tener como elemento central en nuestro país la educación. La educación no solamente como un derecho básico, no solamente como aquel instrumento que hace que todos los seres humanos seamos iguales, que tengamos las mismas oportunidades en la vida, sino también la educación como ese instrumento para hacer de España un país más competitivo, un país con más productividad. Y apostar por la educación, apostar por el cambio de modelo productivo, es apostar por la formación profesional y es apostar por las universidades. Además, estamos desgraciadamente en una comunidad, la Comunidad de Madrid, en la que el recorte en servicios básicos, el recorte en sanidad, el recorte en educación, el recorte en políticas sociales, son la seña de identidad del gobierno autónomo. Para el año que viene, los presupuestos que ha preparado el gobierno del Partido Popular, recorte del 25% en sanidad, recorte del 22% en educación, recorte del 71% para las universidades madrileñas. Sin duda, Madrid tiene una responsabilidad adicional. No solamente establecer políticas creadoras de empleo y de relanzamiento económico de la economía madrileña, Madrid tiene una obligación con España, Madrid tiene que liberar la salida de la crisis también en el conjunto del Estado. Y para eso hace falta un gobierno autonómico serio, un gobierno autonómico preocupado por resolver los problemas de los madrileños, y no un gobierno que responde a las luchas internas e intestinas de un partido en descomposición, que es el Partido Popular, un partido que no tiene futuro. Queda en Madrid un año y medio para el cambio. Un año y medio para recuperar la senda de progreso que nunca debió perder esta comunidad autónoma. Pero en este año y medio no se puede perder el tiempo. Este año y medio es vital, fundamental, para que Madrid ayude a España a salir de esta crisis y Madrid sea una de las regiones que en el conjunto de la Unión Europea sean capaces de abordar un futuro económico y social diferente. Estamos en un acto identitario, pero también en un acto para reforzar nuestras convicciones, para reforzar nuestro proyecto y para reforzar nuestra idea de Madrid, nuestra idea de España, nuestra idea del mundo. Salud, felicidad, gracias por venir aquí. Yo dejo con José Ricardo Martínez, secretario general de la Unión General de Trabajadores y compañero hombro con hombro de muchas luchas frente a este gobierno que sufrimos los marileños. Muchas gracias.